¡Qué raro! El año pasado me llegué a varias... Muy bien, muy bien. ¿Ya sucede? Estoy filmando. ¿Estoy filmando? ¡EW! ¡Fuckin' mew! ¡EW! ¡EW! También hay gente de onda familiar, la guaguita. Esto es el October Fest 2008. Ahí están los locales. Sud, Quimera, Crater. Pueden comprar aquí sus propios pictures. Nosotros estamos disfrutando aquí la onda, el ambiente. Los muchachos, las muchachas, los metaleros, los con sudadera, el carrete.